¿Cómo soñarías tú un parque al lado del río? Por medio de esta pregunta, los niños se imaginan toda clase de historias imaginándose en un parque cerca del río. ¿Y qué hacen los grandes? Lo que hacen es plasmar esas historias en unas cartillas que se les mandó a hacer a los niños con imágenes, dibujos, color, ellos les colaboran a los niños. Se me acercó una niña ahorita, una niña de bachiller, y me estuvo comentando que yo estaba muy contenta porque estaba construyendo la historia con el niño y que el niño tenía una imaginación inmensa, que él se imaginaba un parque con los columpios en forma de dinosaurios, la rueda de Chicago con el cuello de una jirafa, que las llantas donde uno brinca pasara una culebra así por debajo. Entonces los niños les brindan esa posibilidad a ellos de que vuelvan a imaginar, de que estén felices, de que vuelvan como a ser niños. Y no solo eso, sino que los grandes se sienten responsables de los más pequeñitos. Esa experiencia para hoy ha sido muy gratificante.